Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más. Hoy es domingo y son aproximadamente las 8 de la mañana. Que tengan un bonito día amigos. Y bueno, les comento, este es el cuarto video sin mentirles que estoy grabando. La gallina no deja de chillar. Está volviéndole loco amigos. Y ahora viene la persona que vende pescado. Bueno, así es vivir en Perú amigos. Ya, quería comentarles, el día de ayer me he dado cuenta de que el chocolate está como que medio cojo. Lo que pasa es que se ha peleado con el pavo blanco y pues aparentemente se ha hecho daño. No sé si ustedes pueden notar, el día de ayer estuvo peor. Ahorita ya se está sujetando a estas patitas. Ojalá que se mejore amigos, estoy preocupada de mi pavito. Tan guapo que es, él es el único chocolatito que tengo y creo que es el último. Porque me he dado cuenta que los genes de estas pavas son más fuertes que el de él. No sacan ni un chocolate. Todos son blancos y negros. Y bueno, este es un negro. Ya está grandote. Y pues en la mañana, no en la mañana, el día de ayer sabía que ya no había chanca. Y pues yo ni bien me levanté, me puse la ropa más vieja para hacer limpieza aquí adentro. Pues porque aquí pues es polvo, ¿no? Tengo una ropa exclusiva para limpiar aquí y también en la casa de los cuyes. Entonces, y pues mira cómo terminé. Y bueno, todo está viejo. Y bueno, ya después de terminar aquí pues me voy a la casa de los cuyes. Y ahí también igual tengo que estar así con la ropa más cochina porque... No más cochina, sino más vieja. Porque a pesar de que está vieja, está limpia. Yo siempre, una vez que hago limpieza, pues lo tengo que lavar para volverlo a usar a la siguiente vez. Solo que está viejito, no está cochino. Bueno, obviamente que se va a ensuciar. Ya, ya se ensució. Me llené de polvo. Y bueno, después de eso me voy a limpiar ahí. Y quería mostrarles. Hay una sorpresita en la casa de los cuyes que yo no me lo imaginaba, pero pasó. Y bueno, ojalá que se cure chocolate. Aquí están los pavitos bebés. Todavía no he sacado a los gansos porque ni bien terminé de limpiar, tuve que sacar a los pavitos bebés. Porque estaban chilla y chilla y chilla. Y entonces ya no podía esperar más. No puse todavía su agua. Ahorita termino acá, o termino con esta grabación. Traigo su agua y saco a los gansos. Y bueno, pues como les decía hace un momentito, se me acabó el día de ayer la chanca. Solo me había quedado un puñadito de chanca, un puñadito de concentrado y así. Y no sabía qué darles. Como estaba, así como les dije, con la ropa más vieja, pues no. Y aparte ya estaba cochina, lleno de polvo. Ni modo que me iba a poner otra ropa limpia. Y ahora dije, ¿qué les voy a dar de comer? Así que junté todo lo que había en la cocina. Tenía arrocillo que le cocino a los perritos. Porque yo les cocino arrocillo con verduritas y endulzo con acerrín. Y entonces tenía ese arrocillo. Le puse dos tazas de arrocillo, el puñado de chanca, de concentrado. Y también había cuáquer. Así que les di cuáquer. No les hará daño, ¿no? Está como que medio pegajoso, amigos. Pero así se lo comieron. Les gustó y así se lo comieron. Aquí están. Y todavía están comiendo. Yo pensé que no, tal vez no iban a creer. Porque ha habido ocasiones en las cuales mi sobrina me ha traído el guiñapo. De lo que hacen hervir chicha, pues, lo que queda el guiñapo. Entonces, lo ha traído. Y les he dado en varias ocasiones. Y no quieren comer así rápido. Porque saben, como es de otro color, es morado. Tienen miedo. Están como que sigilosos, asustados. Y ya de tanta hambre recién se lo comen. Entonces, yo pensé que eso iba a pasar. Pero no, se lo han comido normal, sin problemas. Los bebés ya tienen un mes y dos semanas, amigos. Ya están bien grandontos. Ya tienen cuerpo de pavos, como pueden ver. Tienen las plumas completas. Ya tienen cuerpo de pavitos. Ya son unos pavitos. Ya no son bebés pavitos. Y bueno, para los que se preguntan, ¿dónde el blanco? El blanco está aquí. Está mudando, amigos. Como pueden ver, está quedando pelado. Está calado. Seguramente ya muy próximo termina de mudar. Y se va a ver guapetón. Pero bueno, amigos. Es todo lo que quería comentarles aquí. Ahorita y ahorita mismo voy a pasar a la casa de los cuyos. Esa es la limpieza. Y les voy a grabar ahí. Hay una sorpresita que quiero mostrarles. Que yo no me lo esperaba. Para nada. Pero bueno. Se dio. Y bueno, pues. Hasta más ratito. Nos vemos más ratito, amigos. Y bueno, amigos. Antes de pasar a la casa de los cuyos. Quería mostrarles los gansitos. Están disfrutando de su agüita limpia. Que muy poco les dura, la verdad. Porque ahorita lo van a ensuciar. Entran, salen, entran, salen. Y pues lo ensucian. Y bueno, ahora sí. Ya me voy a limpiar a la casa de los cuyos, amigos. Ahí también les voy a grabar. Así que más ratito. Amigos, ya regresamos. Como pueden ver, los conejitos ya están afuera. Ya son bastante grandotes, la verdad. Y bueno. Me ha demorado bastante en limpiar. Es que como ahora ya son muchos más en el piso. Hay bastante estiércol y me demoro. Es que se le dice guano. Y pues me demoro más en limpiar. Ahí están. Hay tres preñadas y un macho. Ahí al fondo hay dos machitos. Aquí hay un macho y una preñada. Al momento de limpiar, pues tuve que abrir esos cajones de ahí. Y se peleó el macho blanco con este macho de aquí. Y aparentemente se han hecho daño, amigos. Fue tan rápido. Y mira, hay un poco de sangre encima de su nariz. Fue tan rápido que ni siquiera, o sea, los separé. Ni bien empezaron a pelearse, los separé. Y bueno, supongo que deben tener los dientes bien filudos. Este es el arisco. Él es bien arisco. Se quiere pelear hasta con cuis bebés. Y bueno, la sorpresota es que, como ya ustedes pudieron ver, los conejos o los conejos bebés ya están afuera. Y aquí quedaron las mamás. Ella lo dejó en el nido para que lo usara como cama. Y bueno, ella está ahí. Aquí hay una sorpresota que quiero mostrarles. Todavía no me he lavado las manos, amigos. Mira cómo están mis manos. Voy a tener que cortarme hasta las uñas. Bueno, a lo que veníamos. Aquí está. Pueden creer que apenas, o sea, hace, con este jueves que viene ya serían dos semanas que estos conejitos están afuera. Entonces yo saqué a los conejitos bebés y también a su mamá. Pero su mamá estaba bien arisca, o sea, estaba bien arisca. Se estaba peleando con el negro, con la copito y estaba intocable. Quería pegar a los bebés y así. Entonces tuve que encerrarla nuevamente acá. Y a los pocos días parió nuevamente. Miren. No sé si pueden ver. A ver, no quiero atocarlos porque ustedes saben que tengo malas experiencias con atocarlos. Están ahí. Están bien dormiditos. Vamos a despertarlos. Son varios. No sé cuántos son. No he podido agarrarles ni nada porque está prohibido atocarlos. Y bueno, se preguntarán quién es el padre. Pues el padre es el negruches. Porque. Voy a cerrarlo ya. Un momentito. Uy, se está desenfocando. Denme un minutito. Ya les cuento la historia. Pues cuando parió a estos bebés, yo como todas las semanas tenía que hacer limpieza, ¿no? Entonces ella estaba poniéndose como que media loca cuando empecé a hacer limpieza. Así que decidí sacarla de la jaula. Y pues en esos par de minutos, negro, aprovechó. Se montó la coneja. Y yo de verdad que ni por acá pensé que iba a parir nuevamente. Y bueno. Pero parió nuevamente pues. Ahí está. Y otra cosa. También esta de aquí parió. Ahí arriba. Pues yo les había puesto en la jaula esta blanquita y más ella. Uno arriba y el otro abajo obviamente. Porque se estaban peleando durísimo. Cuando yo saqué a la otra coneja afuera, con la que más se peleó, se revolcó varias revolcadas. Fue con esta conejita. O sea, ella también estaba arisca porque estaba preñada. Y bueno. Así que los tuve que separar. Uno arriba y otro abajo. Y bueno. Pues resulta y acontece que las dos parieron. Pero esta de aquí. Como es. Todavía está pequeña. Bueno, no sé. Aparentemente creo que ha sido prematuro. No lo sé. Pero todos los bebés murieron. Eran tres. Y murieron todos. Y lo bajé a ella y le puse a la otra para que no se peleara. Y bueno. Es todo. Eso es todo el chisme por aquí. Y los conejitos ya están bastante grandes, amigos. Justo estas fechas que. Pues no hay alfalfa. Si hay alfalfa ya. Pero muy poquito me venden. El alfalfa está un poco caro. Y justo ahora. Los conejos se ponen a parir. Y en el mes de enero, febrero. Empezaron a morir. Y en esas temporadas. Pues la señora me da un poquito más harto. Porque justo en esas temporadas. Pues la alfalfa. Está más barato. Bueno. Ni modo, amigos. Así que. Estos días. Estoy teniendo bastantes gastitos. En alfalfa. Estos comen 5 soles al día. De alfalfa. Todos los días. 2 soles en la mañana. Porque no solamente les doy alfalfa. Les estoy dando esas cascaritas. De lo que cocino. Como arvejitas. Habitas. Cáscara de zanahoria. A veces estoy pelando a pepinillo. Y así entonces les lanzo. Pero en la noche. Les doy 3 soles de alfalfa. No. Sería mucho 3 soles. 2.50. Porque a veces siempre me sobra un poquito. Entonces estarían comiendo 4.50 de alfalfa. Diarias. 2 soles en la mañana. 2 soles en la noche. Y un poquitito. Me paso. Entonces. Y de 50 centavitos. Me sobra para el día siguiente. Y les doy así. Ahorita ya me tengo que ir a comprar. Nuevamente. Ya son las 9 y media. A las 10. Ya es bastante tarde. Me he demorado limpiando. Primero me voy a duchar. Porque estoy súper cochina. Mira cómo estoy. Todavía no limpie mi mano. Pero bueno. Ahorita voy a bañarme. Y de ahí me voy a comprar su alfalfa. Para que coman. Los conejos comen bastante harto. Los conejos. Pero bueno amigos. Lo importante es que están sanos. Y lindotes. Ahí están los demás. Seguramente los otros conejitos. También ya van a. Ya estarán abriendo los ojos. Tal vez. No, no, no los miro. Porque. Pues recuerden. La última vez. Murieron muchos conejos. En enero, febrero. Si no me equivoco. Y bueno. Esta vez. Estoy teniendo. Bastante cuidado amigos. Tengo mucha hambre. Así que ya me voy a preparar mi desayuno. Primero a ducharme. Luego a comprar alfalfa. Y luego mi desayuno amigos. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Y un buen inicio de semana amigos. Hasta un próximo video. Buen. 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 ¡Gracias!